El presidente Enrique Peña Nieto instruyó a las dependencias del gobierno federal a analizar las recomendaciones hechas por el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso Iguala. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario informó que ya giró instrucciones para que las investigaciones de los sucesos en Iguala a Guerrero tomen en cuenta los elementos aportados por el grupo de expertos independientes. Asimismo, el presidente agradeció el trabajo del grupo interdisciplinario y el apoyo de la Comisión Interamericana para la Investigación de los Hechos del 26 y 27 de septiembre pasados. Luego, este lunes, de gira en Puebla, el presidente manifestó su disposición para reunirse con los padres de los normalistas desaparecidos y reafirmó que hay plena disposición del gobierno de la República para saber qué fue lo que ocurrió. Ayer, la Procuradora General de la República, Arely Gómez, confirmó la realización de un nuevo peritaje. En conferencia de prensa dijo que la PGR conformará un nuevo grupo de peritos del más alto nivel, que con base en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dé un nuevo reporte sobre la posible incineración de los 43 normalistas en el basurero de Cocula. En su mensaje, la Procuradora destacó las coincidencias entre ambas investigaciones, sobre todo en torno a la participación de policías municipales y de los nexos del expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, con el crimen organizado. Asimismo, aseguró que los resultados y las investigaciones de los expertos independientes se analizarán y valorarán para su incorporación a la averiguación previa. También anunció que el Estado mexicano solicitará una prórroga del mandato para que el grupo de expertos independientes concluya sus trabajos. Y dijo que ya solicitó la acumulación de los procesos penales abiertos contra los probables responsables de la desaparición de los normalistas para que estos sean resueltos por el mismo juez federal. La titular de la PGR nombró a Felipe Muñoz Vásquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, como el encargado de realizar el nuevo peritaje en el basurero de Cocula. Muñoz Vásquez señaló que el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, no mintió en la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que es una investigación que se ha llevado con toda seriedad. El titular de la SEIDO agregó que el nuevo peritaje será una manera de complementar las investigaciones, que se realizará con un nuevo grupo de expertos y que el resultado llevará al punto exacto de qué fue lo que ocurrió. Por otra parte, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Herón de Lucio, señaló que la versión del ex Procurador Jesús Murillo Karam, que sostiene que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, es una verdad sobre la que siguen trabajando y que siguen alimentando. Dijo que la calcinación de los jóvenes normalistas está sustentada y que los peritajes realizados por los expertos de la PGR que obran en los expedientes son contundentes, y no dejan lugar a dudas de que en el basurero de Cocula fue quemado un gran número de personas. Reconoció que expertos del más alto nivel realizarán el nuevo peritaje para sustentar la hipótesis planteada por la PGR sobre el destino de los normalistas, y que con esos datos habrán de llegar a un acuerdo con el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resaltó que los peritajes realizados por la PGR fueron hechos con mucha responsabilidad por expertos en cada una de las materias, y agregó que lo que harán ahora es tratar de ponerse de acuerdo entre el grupo interdisciplinario, los expertos que ellos tengan, y el nuevo grupo colegiado que instruyó la procuradora. Dijo que trabajarán coordinadamente con el grupo de expertos independientes para tratar de tener una decisión unánime sobre lo que pasó la noche del 26 de septiembre y que validen lo que ellos han hecho. Cerón de Lucio también dio a conocer que van a hacer la revisión del documento que los independientes llaman análisis de aspectos relacionados con el fuego, y van a poner sobre la mesa los peritajes, análisis y coadyuvancias que ha tenido la PGR de las diferentes instituciones expertas en el tema. Finalmente recordó que la versión de la Procuraduría sobre el destino de los normalistas está sustentada en el trabajo y la investigación de más de 100 peritos, más una cantidad similar de agentes ministeriales. Las investigaciones siguen su curso.